1, 2, 3 Llena de entrega tanto en la cancha como en las tribunas, se vivió la final del Campeonato de Fútbol Verano 2017 en la Plaza de Armas de Pozalmonte. Al apasionante partido definitorio llegaron los equipos de San Lorenzo y Barrabases, los que se enfrentaron con mucha energía y no menos fuerza con tal de obtener la victoria. Al final el resultado fue de 4 goles a 2 en favor de los del Lolo, consagrándolos campeones del torneo. Mira, venimos intentando salir campeones hace varios campeonatos, y hoy día se los dio la oportunidad de Fútbol Verano, de varios campeonatos que nos salió. Y gracias a los nuevos jugadores que estamos invitando a jugar, que son niños jóvenes, ya que uno ya está saliendo de la cancha y aprovechando a los niños nuevos que están apoyando. Gracias a los mismos niños que salimos campeones, gracias a ellos y a mi compañero, a mi hermano, a mi hijo, y a todo, al César, al Rene y al Menezo, que son un... Para las estadísticas, el tercer lugar del torneo lo obtuvo la escuadra de Chapecoense, la valla menos batida fuera del arquero Julio Vargas, también del Chapecoense. El goleador del campeonato fue Adrián Ramos, de Real Madrid, y Nicolás Tapia, del equipo Lucas Torres, fue nominado como el jugador revelación. En tanto, en la categoría mujeres, campeonas, fueron las chicas del equipo de casacas, quienes vencieron en la final a las de Barrabases, mientras que en el tercer lugar se ubicó el equipo de las Quintas. La valla menos batida fue la de Belén Tobar, de De Casacas. La líder de goleo fue Jamie Lazo, también de De Casacas, y como jugadora revelación, fue elegida Yesenia Díaz, de Barrabases. Estuvo excelente, harta participación, harto equipo, no hubieron mayores rencillas, así que creo que estuvo bien, y como dije, para la inauguración, este es el campeonato más esperado por toda la comunidad en el año. Lo malo es que ya no estábamos con el físico como antes, ya no pudimos pelear en el primer lugar, porque el otro equipo de casacas era fuerte, y ellas ganaron, mereció el triunfo, así que como jugadora me quedo tranquilo, porque uno siempre pone todo en la cancha. Los niños también tuvieron su espacio en este campeonato, y convocaron a gran cantidad de público que los fue a alentar en cada jornada. En la categoría 2007-2008, el primer lugar fue para De Casacas, vicecampeonato para Baquedano, mientras que en la categoría 2005-2006, nuevamente, el primer lugar del podio lo obtuvo De Casacas, y en el segundo lugar quedó Sporting. Tanto Richard Godoy Aguirre, alcalde de Pozo Almonte, como Fabián Díaz, director de Deportes y Recreación de IMPA, mostraron su satisfacción por lo logrado en este campeonato, e invitaron a la comunidad a seguir asistiendo a los eventos deportivos que el municipio local tiene preparados para este verano. Primero, felicitar a todo el público, fue una tremenda convocatoria de vecinos y vecinas de Pozo Almonte, además de cómo participaron nuestros jóvenes, nuestros niños en este campeonato, que generó mucha convocatoria, mucha energía, y además, bastante competición, así que felices por esta muestra deportiva que se ha realizado acá en la comuna, esperar que el próximo año venga con muchas actividades más, y acá se demuestra que en el año se debe generar mucho taller con nuestros niños, con nuestros jóvenes respecto al deporte en la comuna, así que felices. Aún nos queda pendiente el básquetbol, el vólerbol, y vamos a estar participando acá en todos estos encuentros, así que felices por lo realizado por el equipo municipal, el equipo de la corporación, por todos los funcionarios municipales, cubriendo este tremendo evento, con muchos equipos convocados, las mujeres, jóvenes y niños, dieron muestra que en Pozo Almonte hay deporte y un deporte de calidad. Comenzamos con lo que es campeonato de verano 2017, lo que es baby, tuvimos la gala de boxeo donde salimos campeones en la comuna entre Arica y Pozo Almonte, también ahora tenemos los próximos días también lo que es vólerbol y básquetbol, para que la gente siga participando, tengan con su familia, a ver distintas disciplinas, muy bonito, que además en la comuna hace falta el deporte en masivo. Bueno, realmente la invitación de nuestro alcalde Richard Godoy, del Departamento de Deporte y Recreación, todas las familias de la comuna de Pozo Almonte y su localidad, acérquense por favor a la Plaza de Armas, a ver todas las disciplinas deportivas, y lo que nos queda ahora, básquetbol y vólerbol, lo van a disfrutar mucho. ¡Gracias!